Continúo con Celia Medrano y le decía yo a Celia ¿Por qué es importante esto que planteaba yo de Bukele prácticamente preguntando ¿Y dónde estaban ustedes para defender los derechos humanos de los salvadoreños víctimas de estos delincuentes? Porque cala en la población, lo recibe bien la población y lo replica haciendo de alguna u otra forma ver a las organizaciones de derechos humanos como enemigo enemigo de los salvadoreños Celia ¿Cómo responde a esto? Eso puede tener eco, Fernando en personas que no se preocupan en investigar quién habla y cuál es la trayectoria de la persona que está hablando y que no se preocupan en verificar la veracidad del bombardeo de información que se les da con ese tipo de discurso Si a mí usted me pregunta ¿Dónde estaba hace 35 años? Estaba en pleno conflicto armado trabajando en derechos humanos trabajando en función de las víctimas documentando para Naciones Unidas y para el sistema interamericano de derechos humanos casos de masacres, casos de defensiones arbitrarias de prácticas de tortura durante el conflicto armado Posteriormente, ¿dónde estaba? Hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años trabajando precisamente en gestión para proteger a familias víctimas de grupos pandilleriles y arriesgando la vida siendo amenazada junto con las organizaciones con las que hemos trabajando en denunciar y plantear la necesidad de atender el fenómeno del desplazamiento interno por violencia generalizada principalmente por grupos pandilleriles y tratando de ayudar a familias enteras a salir del país para ponerlas en protección y salvaguardadas de esta amenaza ¿Y dónde estoy ahora? Estoy haciendo lo mismo Lo mismo durante el conflicto armado Lo mismo durante la violencia de pandillas frente al gobierno que sea señalando la arbitrariedad y con humildad lo digo advirtiendo a partir de esta experiencia lo que he visto durante nuestro conflicto armado lo que he visto durante un efecto de no haber cerrado adecuadamente de pretender manejar con violencia una situación de violencia que vino a dar en el fenómeno de las pandillas y advirtiendo ahora a un gobierno claramente autoritario que está echando fuego a una caldera que tarde o temprano nos estallará a todos los salvadoreños aquellos que aplauden un régimen de excepción actualmente que de excepción ya no tiene nada creo que hay que dejar de hablar de régimen de excepción lo que se vive en El Salvador es un régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales y de garantías en materia de derechos humanos que de excepción, de excepcionalidad ya no tiene nada ¿dónde estaba antes? diciendo lo que digo ahora con el poder de turno que tocaba en el momento que había que decir este tipo de advertencias para evitar que escalen estas situaciones a niveles que todos vamos a sufrir que todos pagaremos la factura tarde o temprano Celia, ¿qué me dice del centro de confinamiento del terrorismo? ¿qué le parece? hemos hecho una serie de reflexiones a nivel de la comunidad de derechos humanos y lo primero que habría que plantear es que es un monumento fascista al poder, al poder absoluto que complementa una narrativa de las mismas características no hay que ver este centro como algo aislado al igual de que se maneja en la narrativa que se tiene lo más grande de todo el mundo de toda Centroamérica el hospital más grande el hospital de mascotas más grande el puerto más grande se tiene la cárcel más grande y en ese marco lo que quisiera subrayar más que la cárcel en sí y sus instalaciones es que el juego de imágenes y la narrativa lo que nos dice a todos a todas es de que todos estamos sujetos vulnerables a ese poder aplastante que se está realizando por poner un ejemplo más allá de las imágenes de personas tatuadas etcétera se nos olvida que los grupos de criminalidad organizada de pandillas muchos de ellos ya no están tatuados ya están en estructuras mucho más complejas y pero se ve esa violencia y ese poder capaz de meter a cualquiera en una situación en donde queda vulnerable sin ningún debido proceso sin ninguna protección al ser llevado a una cárcel con esas características por una infracción de tránsito por ser irrespetuoso o reclamar derechos siendo un sindicalista o alguien de la calle frente a un policía frente a un soldado que tienen el poder de decidir si usted se va a una cárcel como esas o no